¡Ay, qué rico, qué rico lo son, tío! ¡Me lo voy a comer yo, tío! ¡Mira, mira, qué te vas a hacer! ¡Rius, Rius, Rius! ¿Dónde estás? ¡Rius! ¡Aquí, Víctor, en la nevera! ¡Rius! ¡En la nevera! ¡Voy a la nevera! ¡Hola! ¡Estás más frío que el suelo! ¡¿Qué dices, qué dices, tío?! ¡Oye, oye, oye! ¡Dime! ¿Qué te hago algo? ¡Muy espectacular para enseñarte! ¿En serio qué tienes? ¡Sí, tengo unas cajitas misteriosas! ¡Mirad, ven, ven, ven! ¡Acompáñame! Antes de continuar con el vídeo, chicos Quiero invitaros a que os paséis por el directo Que estoy haciendo ahora mismo en Facebook Tenéis el link en la descripción Veniros porque nos lo vamos a pasar súper, súper bien ¡Vamos, chicos! ¡Vente, vente, vente! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡No te pierdas! ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¡Es esto! ¡Ah! 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 ¡No! ¿Qué dices? ¿Qué? ¡Que son cajitas misteriosas! ¿Pero tú no has visto quién está? ¿Quién está en la cajita misteriosa en el Lucky Blue? ¿Qué le pasa? ¿No te gusta? ¿Qué es Forky? ¡Es mi amigo! ¡Es... ¡Pero es Forky.exe! ¡Ah! ¡Es verdad! ¡Ah! ¡Yo me voy de aquí! ¡No, no, no! ¡Pero ven, Vitor, 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 Vitor! Yo creo que quiere que bajemos al sútano ¡No! ¡Es un mensaje oculto! ¡Ah! ¡Tengo una idea, tengo una idea, tengo una idea! ¿Qué? ¿Sabes qué? Estas cajitas misteriosas nos pueden dar cosas muy fuertes ¡O cosas muy malas! ¡Abrirlas! ¡Ay, no! Oye, pero si no lo probamos nunca lo sabremos ¡Venga, vale, va! ¿Empezamos a abrirlas entonces y seguimos el rastro de cajitas? ¿Empiezas tú? ¿Empiezo yo? Venga, vale, va ¡Vamos, vamos! ¡Una, dos y! ¡Oh! ¡El caballo, es mi caballo! ¡No! ¡Es el caballo de Woody! ¡Vaya, es el caballo de Woody! ¡Es, es, es... ¡Es perdigón! ¡Vedón, Carréos! ¡Atento! ¡Oh! ¡Oh, no! ¿Qué es esto? La penchera de, 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 de... ¿De matito legendaria? ¡Madre! ¡Madre mía! ¡Pero qué tonta este mío! ¿Estoy guapo? ¡Estás... ¡Estás precioso! ¡Oh! ¡Estoy más guapo que perdigón! Pero menos que nimba Venga, abro yo el looky, eh No, 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 Rius, Rius, yo no te he dicho que Riumba no sea real Toma, madre mía, que suerte tienes Como coye, como corre Vale, tengo flechas infinitas Venga, Víctor, ábrelo, ábrelo ya, que te toca Es mi turno No, 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 me gane con tu arco No, 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 no me deja, me gane, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí Aquí, aquí Mira, mira, mira Natasha Ah, mira, mira lo que viene por ahí Mira lo que viene por ahí ¡Ah, qué que es? Era un pollo No, era un pollo con un zombie Me ha matado a... No, mi primo ¿Qué qué está pasando allá abajo? Vale, hay que bajar como se llama este perro con un nombre rodolfo rodolfo es rodolfo un hombre más kawaii si vamos a bajar me toca me toca me toca cajita misteriosa que suerte tiene cabezas han salido cabezas que me mata que soy yo que me mata tu perro que me mata tu perro claro es que te merecen morir matalo rodolfo que no que no que me mata en serio que me caigo que me caigo déjame déjame en paz pero déjame en paz perro de río a ver venga va vamos este weo detrás tuya detrás tuya detrás tuya hola 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 yo soy zombie muerto mira que me ha tocado un bloque wow te vas a vivir para mucho menos mal que te están saliendo cosas si no hola esto que es rius a ver que sale que sale que sale que sale no no venga va abre no 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 que has hecho que has hecho tío yo que te voy a ayudar que dices que te ayude que dices que te ayude que dices tío yo que has hecho tío yo que se que no veo nada que me ayude estoy matando a todos los bichos de arriba pero hay un montón hay un montón pero a que juegas tío porque han hecho eso yo que te he hecho que no lo he hecho yo no he hecho eso ha sido del forky ha sido del forky la maldición de forky me toca me toca guardate la guardate la guardate de lado esto 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 puede ir muy bien para cuando hayan mas bichos eh venga vamos abre tu espero que no hayan mas bichos la verdad cuidado no te estoy ya no no espera espera hay un parkour a mi se me da muy bien los parkour si hazlo venga mira y yo pero mira que pasa puedo nadar en la lava que? porque soy un mago si mira como? y creo que tu tambien ya veras no yo no yo no venga victor siga abriendo vale adios vaca no no ayuda 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 y me mata pero eso que es? es un caballero del demonio no del demonio no de forky.exe pues eso es un demonio no le doy ni una flecha soy malisimo ahora si vale vale yo voy con la espada pero baja aqui no se atreva a bajar porque si lo vamos a reventar lo vamos a reventar como va a bajar bueno yo sigo ahi esta ahora el bicho esta super fuerte alla voy alla voy alla voy se muere no mi perro no rodolfo rodolfo pero tonti rodolfo sal de ahi por dios rodolfo pero sal de ahi y me mata y me mata antes de morir me mata no rodolfo va a morir porque rodolfo por fin que perro mas pesado echarle agua es tonto este perro es tonto me toca abrir el chique que es eso que ha pasado saqueo cabezas de caca venga abro yo no ayuda ayuda quiero salir cuidado con la laña te toca a ti una pocion mala no me la tires oh que bien un montón de corazones gracias victor mira lo que es de allí no no vamonos yo no juego adios si que si que estamos muy fuertes que podemos con el espérate no te preocupes yo te dejo mis cosas fuertes bueno menos las botas es que me dolen los pies esto es piedra si las llevas tu las botas estan debajo cuidado de otra es tuya vale estas listo si capitán no que has hecho claro podemos utilizar eso claro podemos utilizar eso contra forky venga hay que seguir abriendo abre tu ese es john john mojón si que ha cambiado no si vale victor uy aquí se dividen nuestros caminos yo por la derecha yo por la izquierda venga tu primero abre abro yo no no venga va era una trampa era una trampa victor venga abro yo eh una espada una espada de diamante cuidado si cuidado que me ha salido algo bueno vale cuidado la has matado no caballero de esto que haces que haces victor una espada no filo de judea filo de judea hemos ganado con eso ha salido aquí no que has hecho que has hecho no 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 mueras no mueras no mueras no muero lo estoy intentando lo hemos conseguido si mira yo 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 porque todos nuestros aliados se tiran al charco no se todos se mueren yo no le quitamos el sufrimiento no no venga abre alla voy se ha salvado se salva que no puedo salir te ayudo te he salvado no 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 apareces por un lado y yo le tiro el tnt por el otro vale victor vamos a por el plan si tu te acercas tu le pegas con esto ala ala el filo de judea ostras que uno y yo le tiro la tnt y allá voy a por el a por el serio que muero yo y no muerto murre ha caido la lava a dale dale victor no se muere nunca muérete se ha quedado pillado ahí la lava se ha quedado 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 ole victor voy a buscar su cuerpo corre no no mejor que no que no que no que no estoy cansado de morir ya ay victor que fresquitos está en la nevera sin forky.exe y sin ningún malvado demasiado fresquito rius me estoy congelando bueno pues ya sabéis chicos si te ha gustado este vídeo dejar un pedazo de like suscribiros comentar que es lo que más ha gustado del vídeo y nos vemos en el siguiente pasados por el canal de victor que está en la descripción chao chao adiós chau